Hola, buenas. Hoy os voy a traer unas mini, 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 mini compras, básicamente, que he hecho en chino, como podéis comprobar. Sé que le gusta comprar los chinos, sé que a quién no. Yo sigo comprando los chinos, las cosas que me ven de precio y baratas, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar que es... Creo que lo primero que he cogido... Perdón, lo primero que he cogido... Ha sido esto. Me ha costado 2,50. Y sí, es lo que veis, es para poner el pienso de los ratos. No lo he probado, realmente, espero que abren este. Está hechando así en el comedor. Obviamente voy a tener que lavarlo porque... Simplemente se abre así, porque la tapa se la he puesto yo, porque no la tenía en el chino. A ver, sí la tenían en el chino, pero estaba dentro de otro bote, que era un perrito. Claro, yo no tengo perritos, yo tengo aditos. Y hay una que quiere saludar. Esto es para ti, esto es para ti. Ahora, como veis, es grandecito. Es grandecito y mi idea es no tener el pienso por ahí abierto a un tiempo, volcarlo aquí e ir echándolo de aquí. Y conforme se vaya acabando de aquí, ir rellenando esto. Para tener un trasto menos en la cocina, ¿verdad? Bien, lo segundo que he cogido... Así está ensaladera. Voy a sacar el plástico, pero no he perdido. Mi puñetero caso. Y ahora dejaré suelo y tengo que asaltar. Esta ensaladera de plástico. He cogido esta y una más pequeñita para la casa de mis padres. Esta obviamente es para dos. Me ha costado, va a dar remuncia, dos euros. Había igual en rosa, que se había cogido pequeñita para la casa de mis padres, para mí sola. En naranja, en amarillo y en verde, creo. Estaban azul. No me acuerdo si estaban azul, sinceramente. Porque acabo de abrir hoy ese chino y está bien gente. Así que una ensaladera. Para cuando vuelvo otra vez a la operación bikini. Y ya no sé qué año, cuando vuelvo otra vez a la operación bikini... Bien. Esto. Son cuatro. Son cuatro cacharritos. Esto se puede servir desde para poner olivas, a poner encurtidos, a poner lo que queráis. Me ha costado cada uno 70 céntimos, como podéis ver. ¿Para qué lo voy a usar yo? Para poner la soja con el sushi. Mis sushi, ya habéis visto mis makis, que no son precisamente pequeños. Y así el hueco para poner aquí abajo un poquito de soja e ir mojándolos. He cogido cuatro. He cogido dos o tres, que somos realmente los que vamos a comer sushi. Pero como nunca se sabe, he cogido cuatro. Cuatro, que son 78. Dos con el 60. Y estas han sido... Ah, no, perdón. Y un boli. De estos de Milan P1 Touch. Y tal he quitado el precio, pero me ha costado un euro cincu... Ay, un euro cincuenta, se va de tonta. Cero cincuenta. Funciona bien. De hecho, funciona bien. Voy a ver si no está gastado. Aunque funciona bien, lo acabo de probar. Bueno, no lo puedo averiguar, que tengo en casa de mis padres. Está recito, está sin estrellas. Pues eso. Básicamente porque ya habéis visto que mis apuntes los cojones sucios en negro. Y tengo este en casa de mis padres y es mucho más fluido que el boli. Que sí, que al bico que dé lo gastaré. Pero tengo este remanente, pues a caso este es de CAF. allá cualquier cosa. Tener el boli que más usas de remanente nunca viene mal. Y ya está. Estas han sido todas mis compritas. Hoy los nanos no optan por la labor de salir, aunque tengo aquí una bolita preciosa. Una bolita preciosa. Y el otro nano está... No sé si puedo hacer que saqué todas las malditas cajas que me han dejado los gatos por el suelo. Ahora en cuanto a corte el vídeo me voy a poner a romper cajas. Para poder bajarlas. Y voy a romper cajas, no me das una mal. Esa no. Vale, esa no. Con la que estoy jugando actualmente no la voy a tirar. Básicamente. Pero las demás van fuera. Que han ido vendiendo paquetes, pedidos y de todo. Y como se ponen a jugar con una, con otra y con otra, pues pasa lo que pasa. Y si llena esto de cajas no pasa. Me pondré a romper cajas, me pondré a hacer las cosas de la casa y a subir el vídeo. Pues nada, un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.